Cada vez que leo un tratado de alquimistas, quiero elaborar las fórmulas sagradas que conocieron los hijos de la muerte. En ellas está la plenitud y los símbolos del desprecio. La túnica oscura es mía. No se la prestaré a los prestamistas ni a los que visten de blanco durante los días de tormenta. Perdoné a todos los que injuriaron al autor de los relatos y después quemé los relatos en la hoguera donde abrían con ramas de espinos y saúgos y recogí los frutos de esos árboles y elaboré licores que beberé durante el resto de mi vida. Que tengo veinte años que se vierten en un cuenco y se vacían cuando rehusé el bastón que acompaña a los ancianos que no se sientan al sol. Los súbditos de mis súbditos están muros. La mención es explícita y rotunda porque jamás he sabido como piensan y no deseo saberlo. No quiero contestar ni a proscritos ni a herejes ni a malvados porque en su piel habitan la desmemoria y el miedo. Y abrazo la ternura que se desgarra y la saliva de los niños que participan en las guerras porque sus besos son metálicos y tristes. La ausencia vive en Roma y actúan los teatros donde mueren los escorpiones. Muchas gracias.